Háblanos. Grabalos ahí. ¡Eh! ¡Mueva, nuevo! ¡Oye! ¡Sabor! La quetzal, la quetzal Mire, escuche que rico Mueva, 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 mueva Como Si me dejan no vale Si me dejan no vale Señores Si me dejan no vale Hoy son las entradas de las fiestas patronales De Los Guardados en San Rafael Chala Tenango Y venimos acá Para vacilar, para bailar Usted cree que yo no puedo Usted cree que yo no puedo Es que a mi la música La quetzal, el band Me pone high Me pone en otro nivel Estamos aquí donde se preparan los viejos Señores Ahí está la gente de San Rafael Los enmascarados La directiva de enmascarados Y por qué no se han vestido todavía ¿Está luego todavía? ¿Está luego? Sí, sí, sí ¿Ya van a salir? Tengo que esperar unos amigos todavía Ah, los amigos Hoy es sábado de amigos Hoy es sábado de amigos Ya lo sabe Señores Lo guardamos de fiesta Bueno, por allá Venga, venga, venga Uy, qué rica ¿Cómo es? Ay, 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 ay Hola, bebé ¿Qué tal? ¿Cómo se llama usted? Andersina ¿Andersina? Ahí está, señores Estamos acá donde se están preparando Los viejos de los guardados ¿Cómo lo baila? La Andersina lo baila así Me llega Me llega, Andersina Aquí tenemos a Hola, buenas ¿Podemos hablar? ¿Tenemos en los perritos? Sí ¿Y usted cómo calienta para salir de viejo? Hice ejercicio en la casa un poquito No, ¿y eso cómo se llama? Ah, no, eso no Ahí dice Uy, beso Aquí hay beso Ese penado rolay Vaya Vuelta de la cámara, mi amor Vaya, que le lleve para ahí el calentamiento, dice, hermano Vaya, para malo, allá Vaya, los bolos aquellos Los bolos, los bolos ¿Dónde está la gente de los guardados? Aquí está la gente de los guardados, mi viejo ¡Aleluya, mi! ¿Ya está bien, Jai? En kilón Ponga la máscara, pues Disfrutando de la vida Ahí está Ahí está, mire Me llega Disfrutando de la vida, todo Los guardados Todos estamos disfrutando de la vida Es lo bueno Ya está de toque para salir hoy de viejo De toque todo Mire, mire, esa colocha de aquí Mire, el colocho ¿Y cuál máscara va a poner, pues, papá? No tengo, no encuentro No, no encuentra No Esa está buena, ve Esa, uy, perdón Perdón Esa ve, esa punga se ve Señores, aquí están los viejos ya preparándose ¿Y usted? No Aquí estamos Aquí estamos Queréndonos terminar de arreglar Ponga la máscara, pues Es que usted está raro Porque usted está así como que ¿Raro por qué? No, porque está con vestido Y está con payaso Póngelo Ahí está Va Y así ya se ve rico Las fiestas de los guardados, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente Excelente Hoy es el mero día ¿Qué va a haber en las entradas? Guaro Guaro Es que yo lo guardo Guaro, guaro ¿Y los guardados qué es lo que quiere? Guaro Dios mío, me he metido en la mera Da miedo, hermano Hola No habla ¿Y usted no quiere, guaro? ¿No quiere? ¿No ha tomado? Nada Me llega Ya habló, viste Que ya habló Mi viejo Te toca ir a para salir En las entradas de los guardados Las fiestas más cachimbonas de San Rafael ¿Sí o no? Me llega Ahí está ¿Usted es el pingüino o va? No Sí, es el pingüino Me llega Pero es el pingüino con un vestido Pero se ve vergón Me llega Mi viejo, ¿usted también? ¿Hay guaro o no hay guaro? ¿Y entonces de qué se trata? Ellos van a calentar ahorita Señores Esto es lo guardado de fiestas patronales Qué sabrosa Se mira Ponga la máscara Para que no se vea tan vulgar La cuca rica Le dijo ¿Cómo le dice? La cuca rica La pepa La pepa La pepa La pepa Y como la baila La pepa La baila así La baila así La pepa La pepa Mi viejo Aquí está, gracias Gracias ¿Y dónde está Tierra? ¿Qué se me hizo Tierra? ¡Tierra! ¿Cómo está mi...? No, a ver Yo nunca me imaginé verlo en ese plan No, después ni modo, viejo Ponga la máscara, mejor Ponga la máscara Ponga la máscara Dele verga Dele verga Vaya, vaya Sí, así Vaya Más respeto de la señora Sí, más respeto Y allá de Chilillo Ya le voy a decir Al señor Bukele Que me venga ¿Y para qué ande Para el que me quiera maltratar? Vaya Me llega La fiesta de los guardados Viejo, cachimbona Sí Lo mejor que puede haber Y lo que espera Uno en el cantón Siempre Siempre ¿Qué va a decir, señores? Me llega Porque estamos vacilando Con la gente de los guardados Ya me zamparon Un tapirulazo ¿Quiere otra? ¿Y vos no te vas a tomar ¿Dónde, Rafa? A Rafa Demoleo Una Rafa A Rafa Dele uno A Rafa Dele uno Dele uno A Rafa No toma Ya me conozco Ya se lo puede Ya se lo puede Vaya pues Señores Así está El vacil Aquel los guardados Y el inicio De las entradas Hoy es el mero Hoy es el mero día Hoy es el mero día De las festividades De los guardados ¿En honor a quién? A la virgen De los guardados Los desamparados Que yo no soy católico Más Yo no soy católico Más Cállense Cállense Vaya Ya le dijeron Vaya Ya estuvo Ya dijo Ya dijo Vaya Señores Esto se va a descontrolar Esto se va a descontrolar Vaya 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 Ya escucharon Así que Agárrese Porque Amarraste el bloomer Manía Ahí está chilano En previo calentamiento Este es un personaje De San Rafael Así calienta Miren Miren como calienta Chilano Ahí está ¿Cuál es la máscara Que se va a poner hoy Chilano? Ah Hoy cambió Hoy dejó el traje Hoy dejó el traje De la Pantera Rosa Y ahora va bien sexy Y por qué Es vestido de niña ¿Qué va a hacer? Uy 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 Calmate Camina chilano Camina chilano Uy Calmate flaca Uy No va Eh Eh Dígamele la banda Que me le toque la pipiripao Ey La pipiripao Tócale a chilano A chilano Vaya Baila chilano Viene Vaya chilano Ponete la máscara Ponete la máscara Eso Báilela 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 Eh 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 Que rico Vueltecita 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 señores tenemos a la reina que justamente hoy cumple 24 horas de su elección es así como es su nombre hola carolina como se siente de estar ya representando a su pueblo a su lugarcito de nacimiento los guardados pues la verdad muy orgullosa porque nunca pensé que iba a ganar bueno no le tiene miedo a los viejos un poquito un poquito sólo haga hacia adelante y no se mezcle con ellos porque yo lo veo que ya están bien acelerados como se siente ya de ser reina de los guardados feliz feliz contenta y miren qué guapa se ve ya con su cómo se llama esto capa no sé si a la reina también escapa pero se ve muy guapa con su corona con su banda y con su capa que la acredita como la reina de los guardados digna representante de la belleza de san rafael san rafael un rincón mágico dice mi amigo rafa señores arranca mire se armó el espabile señores ea ahí va el cuete no lo vaya a reventar aquí el cuete cuidado 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 que esto hay así así arrancó la los viejos y ¡Gracias! 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 ¡Qué sabroso te ves! ¡Como siempre! ¡Como siempre papi! ¡Eso! ¡Ea! 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 ¡Suscríbete! ¡Ea! ¡Muévale! 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 ¡Eh! ¡Ea! ¡Ea! ¡Eh! 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 ¡Muevalo! 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 ¡Muévale! Este viene de violento ¡oyes! Qué rico, qué rico papi, qué rico, qué rico papi, qué rico. Y tenemos a mi brother, ¿cómo es su nombre papito? Me dicen Toto Loco. ¿Cómo? Toto Loco. El Toto Loco, ¿de dónde vienes papito? Desde San Francisco, California. San Francisco, California is in the house. Do you speak English? Oh, yes I do. I want to speak English with you. All right, let's do it. What do you feel in this woman? I feel very happy, you know, to be here. You know, just with the guys from here. I feel very good, you know. Yeah. Dice que él se siente muy feliz de estar disfrutando aquí de este vasil, ¿sí o no? Sí. A los salvadoreños es lo que me dijiste. Simón, claro. Me llega, viejo. Él anda en una hielerita. ¿En la hielerita qué le hiciste? Miren, miren. Miren la hielerita. Miren la hielerita. La hielerita. Ahí está, venga, venga, enfoca en la hielerita. Miren lo que anda dentro. Ya se le acabaron, pero... No, ella es la última ya. Ella es la última. Vaya, mi brother. Me llega, que disfrute el paseo. Ahí estamos, señores. Este es el vasil, aquelos guardados. Rafa tiene la culpa de traerme estos lugares. Sí, pero yo no le digo eso de... No, cállese. Venga a tomar. No, yo no he tomado, yo no he tomado. ¿Cómo bailes, Rafa? Rafa, una vez vaya. Una vez. Baile. Usted puede, baile. Baile. Eso, papito, eso, papito. Con todo el poder, ¿ah? Eso, papá, eso, papá, eso, papá, eso, papá. Eh, 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 eh. Eh, eh. Ah, y ustedes son las reinas. Ah, sí, ella sí. Usted también es reina. Segundo lugar. Segundo lugar. Uy, felicidad. Eh, ya viste, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Eso. Eso, papá. Qué rico, qué rico, qué rico. Eso, papi, eso, papi. Ahí está. Eh, 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 eh. Ua, 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 ua. Ah, ua, 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 ua. Ahí está la gente disfrutando, ahí está la gente disfrutando de las entradas de los guardados. Miren cómo lo arrimaron. Eh, 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 eh. Miren esto, cómo les gusta el amor, miren, 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 están enamorados, están enamorados, están enamorados, ey, qué rico, qué rico, qué rico papi, qué rico, qué rico, eh, 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso papito! ¡Muevalo! 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 ¡Eh! 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 ¿Y usted compadre? ¡Aquí venga! ¡Bien ahí! ¡Se va a quebrar las nalgas ahí! ¡Ahí va! ¡Se va a quebrar! ¡Se va a quebrar! ¡Dele pues! ¡Dele! ¡Dele! ¡Eso papi! ¡Muevalo! 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 ¡Eh! 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 ¿Cómo lo baila la reina? ¡Bájenlo pues! ¡Cómo! Señores, esto es lo guardado de fiestas. Lo guardado de San Rafael, Chalatenango. Para los que me preguntan. Qué vacío, qué vacío. Viene, compañero. Pónganse los ojos aquí. Espere, espere, lo voy a poner aquí. Para que lo vea bien. Ahí está. Por eso. ¡Eso! ¡Ey! 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 ¿Dónde está? Aquí está el vaso. ¿Quién lo lleva? Aquí está el vaso. ¡No! 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 Yo me pregunto dónde estará la leyenda. Mueva, mueva, mueva Mueva, mueva, mueva Mueva, mueva, mueva 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 Báile la papá, báile la papá Eso, 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 hey, 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 hey Eso papá, eso parapá ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fondo! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, qué rico! ¡Eso, papi! ¡Eso! 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 Señores, esto es los guardados. Los guardados San Rafael. ¿Y por qué hay camión, madre? ¡Vaya que le den su pata! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Eso! 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 ¡Eso ¡Gracias! 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 Llegamos al final de este video Se asusto Ay disculpe oiga Ya ves el grito no se preocupe Llegamos al final de este video Estamos en lo guardado San Rafael Chala Tenango Venga mi viejo Rafa Que tiene ese sombrero sabrosito Si el no viene démosle vuelta Gracias por habernos invitado a esta fiesta Pero yo no sabia que si Noo calles Usted siempre habla de mal Osea yo no sabia que se iba a poner Señor La pizza Llegamos hasta Los guardados Aquí llegamos al final de este video Suscríbase Dele like Comparta Rafa Esto es tuyo Ay disculpe Lo voy a recoger porque es de la yeca Lo vamos a poner a la yeca Vaya Llegamos al final de este video Ya ves que atabolo Cuídese Nos vemos Dele like Suscríbase Comparta y comente Estamos en el salvadores nice Y Eudi Campos Por supuesto en el canal de youtube Gracias por llegar hasta aquí Espero que lo haya disfrutado Como nosotros lo disfrutamos Jessica Hágame un paneo por favor Miren que bonito el paneo de toda la gente Ahí esta la Vicky Quien es el segundo lugar acá en la fiesta de los guardados ¿Qué le pareció el desfile? Ah bonito ¿No se asustó? No, no No me asustó ¿La respetaron? Sí Como siempre Bueno señores ¡Nos vamos! ¡Cuídense! Los guardados de fiestas Nos vemos pronto En otro video En carrereando con Eudi Campos Cuídense Suscríbase Dele like Y compartan ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Chao! ¡Aberta la próxima!